Distribución de probabilidad. ¿Cuánto puede valer una probabilidad con máximo? 1, 1, 1. Primera distribución de probabilidad. Un lado. Vamos a asociar a la cara el número 1 y a la cruz el número 2. La función que da la distribución de probabilidad de un lado es la siguiente. 1 medio si x pertenece a 1, 2 y 0 si x no pertenece a 1, 2. ¿De dónde sale 1 medio? Pues nosotros hemos asociado a la cara el 1. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara? 1. ¿Cuál es la probabilidad de que salga cara? 1. ¿Al tirar una moneda? 1 medio. Menos o más. 1 medio. ¿Y de que salga cruz? 1 medio. 1 medio. ¿Qué? Porque iba a ser un dado pero pensado primero en empezar con 1 medio. Esta función sería una cosa así. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el número. Como es una distribución de probabilidad, la suma de lo que esté por debajo de la función tiene que valer 1. 1 medio. Y yo he puesto que vale 1 medio si está entre 1 y 2. Es decir, que para el 1 vale 1 medio. 1 medio. Y para el 2, hasta el 2, 99999, llega el 3. 1 medio. ¿Cuál es el área de este rectángulo? La base mide 3 menos 1, 2. Y la altura mide 1 medio. Es decir, que el área de este rectángulo es base por altura. Es decir, la suma de las dos probabilidades es 1. Es una distribución de probabilidad porque te lo van a dar en el ejercicio. En el ejercicio te van a dar, voy a hacer un dado antes y luego hago un ejercicio. ¿Y lo del 0 es ese qué? ¿0 es y? Pues que vale. Si pudiera salir otra cosa, que no fuera cara o cruz. Pero es que aquí no puede salir. La probabilidad de que salga tanto es 0. De que salga, de que se quede la moneda tumbada así es 0. De que se quede tumbada así es 0. Eso no puede salir cara o cruz. ¿Y por qué? Porque he asociado a que salga cara un 1 y a que salga cruz un 2. Pensad en una moneda que tiene un 1 en la cara y un 2 en la cruz. Y ya está. Ahora, un dado si tiene números claros. ¿Cuál es la probabilidad que salga 1, 2, 3, 4, 5 y 6? Un sexto cada uno. Entonces, si quiero construir una función de probabilidad que me dé para el número que salga la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Tiene que valer un sexto si x pertenece a qué intervalo. Y en el resto de los casos, ¿cuánto tiene que valer o cuánto vale la probabilidad? Un sexto. ¿Cuánto vale la probabilidad? En el resto de los casos. ¿Cómo? 5 o 6. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué probabilidad hay de que salga un 7? Un 7. ¿De que salga un 7? Un 8. Un 20. Depende del dado. Depende del dado, no. Este es un dado normal. Es un dado de 1 a 6. Porque lo he puesto aquí. gráfico. 1, 2, 3, 4, 1, 6 y 7. Entonces, como cada uno vale un sexto, voy a poner aquí un sexto y esto va a llegar aquí. Vale. Esa es la distribución de probabilidad de la tirada de un dado. ¿Qué? Porque si me quedo hasta aquí, no estoy haciendo el 6 complejo. No. Esto lo tengo yo que hacer con ningún programa de ordenador. Yo hago un número aleatorio. Si me sale un número mayor que 6, lo tengo que redondear a lo más pequeño. Entonces, algo así. Como el ordenador me da la tira de decimales. ¿Cuál es el área de este rectángulo? Esto mide. 7 menos 1, 6. Y al 1 menos 6, la suma de todas las probabilidades es 1. Y ahora, vamos a hacerlo.